Yo soy así, un rebelde no hay pausa Sigo sin cesura respaldando mis palabras Somos del barrio y conocemos estas calles Sonido de sirena y a la hora del destino Checa el detalle, yo vivo lo que escribo Escribo lo que siento y siento cuál es mi motivo Pa' seguir vivo y seguir en el desmadre Lograr que todas esas manos floten en mi vida Es mi objetivo, sonar en tus bocinas Dejar mi propia cueca sin llegar a ser estrella Lo mío no es moda, es un estilo de vida Rap tan adictivo como piedra en cocaína Me crié en la esquina, crecí entre pandillas Carencias económicas, conoce mi barriga No voy de ruso, tengo facha de malandro El barrio me ha forjado, me ha moldado ¡Va putazo! Si eres del barrio y conoces estas calles Entiendes lo que digo, sabes que no te hablo un balde ¡Cabrón! 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 para los falsos y vendidos. Mi dedo me lleva pa'l pinche presidente, tras mi braguita un regalo pa'l gabinete. Nos llaman pocos, raperoles serpientes, por lo tumbado lo rayado un inconsciente. Chúbele ruido, que explote las bocinas, pa' que disfrute todo aquel que está en la esquina, pa' delincente, traficante y homicida, pa' aquel cabrón que sigue recto en la línea, pa' los reclusos del penal en cada estado, échenle huevos que la vida no ha acabado. Yo mientras tanto sigo cojito en protestar, con el respaldo de mis fieles capesinos. La ley aumenta apenas a los grafiteros, fuerzos corruptos que tumban todo el dinero. Estamos en México y aquí no es nada nuevo, cada sexenio sigue siendo el mismo cuento. No creo en nada, ni en putas fantasías, pues mucho menos al puto gobernador. Sigo borrucho, rapeando, este es mi gusto. Sigo en mi barrio, con mi grupo y con mi crew. Te recomiendo que disfrute de esta vida, haz lo que piense, no lo que la gente diga. Suelta la lengua y aquí está el vendaje. Somos del barrio, somos gente con coraje. Tiene dictado para todos el citario. Tiene dictado para todos en las calles. Tiene dictado para todo aquel que rompe la leña de un gobierno corrupto que se rompe. Tiene dictado para todos mis hermanos. Tiene dictado para todos en las calles. Tiene dictado para todo aquel que rompe la leña de un gobierno corrupto que son los monjes. Formamos parte de una sociedad que nos discrimina por andar tumbados, tapados o tatuados. Por expresar nuestros sentimientos con pintura en una piel. Pero también formamos parte de una cultura que no puede ser libre de expresar nuestros sentimientos. Keep up la evolución. De la verga. 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 De la verga.